Ah, tu mamá siempre me decía, rato ni queso, amigo son, no te confíes de nadie Bueno gente, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si Jimir se comía a Rainer y continuaban la misión Bien, después de que Eran saliera de sus titanes, no dejaron que Jimir salga de su titana acorazado, no Marcel se transformó en titán, aparentemente se comió a Jimir saliendo y bueno, dejaron a Eran A su suerte, se decide que Eran se ha usado para tapar la muralla Mientras Eran tapa la muralla, pues... Marcel, Pertol y Annie tienen una charla con Jimir y hacen un trato Jimir se irá con ellos, pero quiere que se lleven también a Historia, o sea, Krista Entonces, Marco escucha esta conversación y matan a Marco Después empiezan a especular que Eren o alguien antes de Eren se habrá robado al titán progenitor Así que por lo tanto, Eren debe tener tanto el atacante como el progenitor Para que el titán coordenado no haya atacado cuando destruyeron el mundo Bueno, Historia guardó el secreto de Jimir hasta que... Después del juicio de Eren, Eren es llevado al cuerpo de exploración Entonces, se decidiría todo y Marcel se uniría a la policía militar Mientras que Pertol, Annie, Ymir junto con Historia, Mikasa y Armin se unirían también al cuerpo de exploración Ahora, en Stoges, bueno, o el que les sigue Salen de la muralla a hacer la simple misión de ir a Shiganshina y volver En el camino aparece un titán Que titán más extraño, está corriendo a toda velocidad Es Marcel, no mata a nadie, solo corre Hasta llegar con Annie, que escucha la especulación de Armin de en dónde podría estar Eren Así que Annie dice que va a matarlo Le toma su nuca, o más bien su antebrazo Galliar lo toma de la mano Y entonces pone una señal y van al bosque Donde el escuadrón Levi no logra alcanzarlo ya que sube los árboles y es demasiado rápido Llega Eren Eren se transforma y golpea a Marcel En los informes de testigos de la caída de Shiganshina Dicen que un titán corría hacia las murallas y se lanzó contra la puerta Marcel salta y esquiva los golpes de Eren Y bueno, sí Le corta el brazo a Eren Entonces el escuadrón Levi sigue, cae y va por él Eren golpea con todo, guiado por la ira del recuerdo de la muerte de su madre y el sacrificio de su padre Eren, por petición de su padre nunca, con todo el secreto Marcel huyó Continúan con el recorrido y vuelve a aparecer Marcel El escuadrón Levi se enfrenta y pensando en Reiner en porco Marcel muerde las piernas de la persona que tenía más cercana Que resultó ser Petra que intentaba atacarlo Y la tira al pie Levi escucha eso y va enfandado A la misma velocidad que de Marcel Solo que un poco disminuida pues Marcel se ha cansado Pero sigue siendo muy rápido Erwin ordena que avancen Siguiendo a Marcel Que ataca por sorpresa y agarra a Eren Lo siguen Marcel llega hasta Shiganshina Donde logra ver a Pic Y junto a Pic logra ver acercarse a Seck Seck se pregunta por todo y Marcel saliendo de su titán explica de manera rápida Que se acerca el cuerpo de exploración Ymir recuerda el plan de Marcel y toma lo mismo y hace lo mismo Se transforma en titán acorazado a Ganraani y a Re... y a... y a... y a Bertolt Junto con Historia no lo olviden Y corre hacia la muralla Erwin se sorprende de ese espectáculo Siete de los ocho poderes están presentes Entonces Marcel pide que se vayan Que se vayan ahora mismo Pero... se que quiere algo de diversión Así que rompe fragmentos de las murallas Y los lanza Contra el cuerpo de exploración Erwin hace una estrategia improvisada Erwin hace una estrategia improvisada El fin pasa como en el retorno a Shiganshina Y... se que saca Es sacado por Levi Entonces es salvado por Pic Y mientras todo eso sucedía Eren Pidió ayuda a Annie A Bertolt Y a Marcel Pero entonces comprendió la situación Así que... Al ver todo esto Se transformó en titán Porque él ya sabía todo Entonces Annie se transformó en titán Tuvieron una pelea En donde se intercambiaron golpes Y Annie decapitó a Eren Entonces... Se que es rescatado por Pic Y entonces Marcel agarra el cuerpo de Eren Junto con los demás Y se van Levi Observa con sus ojos Como la última esperanza de la humanidad Se va Y retrocede Solo para ver Como casi todos los del cuerpo de exploración han muerto Muy pocos han sobrevivido Entre ellos Mikasa Armin Entre otros Bueno Entonces Que paso el resto Pues muy bien Eren fue devorado por Porco Galiard Y... Bueno Porco dijo que si habría ido Él en lugar de Reiner Habrían conseguido este poder mucho antes Ymir por su ayuda Se le dio un puesto en la milicia de Mare Historia fue a vivir en Liberio Y Mare ahora tiene los 9 poderes titánicos Aunque creen que tienen 8 Se han vuelto invencibles Hasta entonces Armin, Levi y Erwin organizaron un golpe de estado ¿Cómo continuará esta historia? Una futura guerra se aproxima Descubre en la siguiente parte El primerong ¡Suscríbete! ¡Gracias!